Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este workshop donde vamos a hablar, donde vamos a aprender sobre sangre, flujo sanguíneo, con la importancia que tiene este tema para la salud, sobre todo la salud física, pero bueno, como ustedes saben, ¿sí? Influye en todo, ¿sí? También cuando son temas así muy generales, son muy abarcativos, yo obviamente que preparé el workshop, ¿sí? Con ciertos condimentos. Vamos a pasar a la primer diapositiva, ¿qué es la sangre? Es muy difícil que alguien no sepa qué es la sangre, ¿sí? ¿Cuál es su función? Es muy importante comprender para qué son todas las cuestiones que tenemos en el cuerpo, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, pero yo se los dije creo que desde el inicio, que tenemos tres flujos súper importantes para la vitalidad. Una es la sangre, otra es la linfa y otra es la energía, la energía en cuanto a chakras, meridianos, ¿sí? Entonces son tres flujos que hay que mantener equilibrados y estables. Por lo tanto, como estos tres flujos van a determinar en gran medida la calidad de la salud que tenemos, cuando uno tiene alguna complicación va a repercutir en los otros dos, ¿sí? O sea, un problema en un chakra, por ejemplo, que es un centro energético puro, así todo puede bloquear una vena, una arteria, un órgano que está ahí conectado a nivel sanguíneo, a nivel neurovascular, ¿sí? O también, si tenés un problema en un chakra, va a repercutir a nivel, puede repercutir a nivel linfático. Si tenés un problema a nivel linfático, o sea, no te funciona bien la limpieza del cuerpo, es muy posible que el flujo sanguíneo también empiece a debilitarse. Por lo tanto, con el solo hecho de, independientemente de lo que tenga una persona, si es físico, si es emocional, si es psíquico, incluso si tiene problemas psíquicos, que está re bien físicamente, uno fortalece esta tríada, ¿sí? Flujo sanguíneo, flujo linfático y flujo energético, y la persona va a respirar mejor al menos, ¿sí? Esto es muy importante. Bueno, ¿qué es la sangre? Yo, de todas las definiciones que había, me voy a quedar con esta, que es la que elegí para escribir. Es un tejido conectivo líquido del cuerpo que transporta y distribuye. Entonces, es muy importante entender que es un tejido conectivo, o sea, si tenemos algún problema en la circulación de la sangre, hay zonas que no van a estar conectadas. Esto es muy importante. Por eso, estos tres flujos, como yo les digo, sangre, linfa y energía, tienen que estar parejos en todo el cuerpo, ¿sí? Ahora, la función tiene que ver con transportar, llevar y distribuir. Las dos cosas, ¿no? Una es llevar de un lado al otro y la otra es distribuir, porque, ¿qué pasaría si tenemos más sangre en un lado que en otro? Hay problemas. Si falta sangre en otro lado, también hay problemas. Entonces, tiene que estar parejo. Como si fuera un vaso de agua, vos le pones el agua, si el agua estaría todo así torcido, porque algo estaría mal, ¿sí? Nosotros tenemos una gravedad, ¿cierto? La Tierra tiene una gravedad. Bueno, nuestras células también responden a la gravedad. Claro que sí, ¿sí? Entonces, muy importante. Dice Dana, claro, claro que sí. La sangre está muy relacionada, obviamente, como dice acá Dana, con el deseo y la alegría de vivir. Vos fíjate que está relacionada totalmente con el color rojo. La persona que está depresiva, que no tiene ganas de vivir, no le muestres algo rojo, algo así llamativo, porque sale corriendo. Y por el contrario, cuando uno está apasionado por algo, la sangre es como que se, ¿no? Uno está como, cuando uno es enamorado, es como que la sangre se alborota, ¿sí? Esto tiene que ver con el deseo, como dice Jairo, Dana. Porque está muy relacionado. Bueno, fíjense que emocionalmente es más a nivel, más que a nivel físico, está relacionado a nivel mitológico. El corazón, con las emociones, el amor, porque en realidad no es que está la emoción exactamente en el corazón. Sin embargo, a nivel mitológico, nos decimos ahí las emociones, el corazón, y está toda la parte emocional. Porque como vimos nosotros, cuando tenemos una emoción, lo primero que se activa es el cerebro. Todos los cerebros y después lo va el corazón. Primero pensamos algo y luego sentimos. Aunque lo sepamos o no. Esa es la parte que parece que no tuviera coherencia, pero sí la tiene. Por eso siempre nosotros corregimos en el sistema nervioso central. Bien, vamos a analizar esto para que ya lo aprendamos de una vez por todas. Y si ya lo escuchamos, obviamente, lo rememoramos esto. ¿Por qué será tan importante la sangre? Porque lleva los nutrientes. Todos sabemos que si no comemos, nos morimos. Todos sabemos que la energía en nuestro cuerpo ingresa, ¿sí? ¿Por medio de qué? Me acordé que lo habíamos hablado con Yesenia hace poquito. Hay tres tipos de alimentos que tenemos. Unos ingresan por la comida, otros ingresan por el aire y otros por el agua. Los tres nutrientes van relacionados totalmente con la sangre. Agua, oxígeno y nutrientes. Entonces, la sangre va a llevar todos los nutrientes y el oxígeno a las células. ¿Qué sucede si no hay suficiente sangre que llega al cerebro? Para que vayamos pensándolo juntos. Si la sangre es la que lleva el oxígeno, los nutrientes, ¿qué pasa si la sangre nos llega bien al cerebro? Nos mareamos, nos puede agarrar vértigo, nos da ganas de vomitar, ¿sí? Uno se puede desmayar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no llega el oxígeno. Entonces está como dormido. ¿Y qué pasa si hay demasiada sangre arriba, como cuando se ponen nerviosos, los nervios, la ira, la bronca, que uno tensa todo esto y manda todo por arriba. Hipertensión, dolor de cabeza, las meninges se inflaman, que están adentro. ¿Por qué? Porque está a presión todo el día adentro. ¿Sí? Se eleva la presión y puede agarrar un infarto cerebral. Se puede romper alguna venida. ¿Sí? Bueno. Entonces, el equilibrio de la sangre es súper importante. Ustedes van a ver que con bioenergía va a ser súper fácil corregirlo. Es simplemente dar el comando, pero para eso vas a tener que conocer un poquito de qué trata la sangre. ¿Sí? Es fácil, pero hay que recordarlo. ¿Está bien? Bueno, los nutrientes y el oxígeno. Ya con esto ya tenemos un montón, ¿no? Pero bueno, pero hay más. ¿Qué hace también la sangre? Quita todo lo que desecha la célula y el dióxido de carbono tiene que pasar por estas células. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por dónde pasa ahí? Por células específicas. Entonces, por eso están las venas y están las arterias. Ahora vamos allá. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hace? Entonces, aparte de los nutrientes y oxígeno, ¿qué otra cosa hace? Las sustancias de desecho. Se encarga de la termorregulación corporal. ¿Qué es esto? Cuando nos agarra fiebre, por ejemplo, me habrán escuchado decir, regule, fortalezcan termostato general y termostato particular. Termostato general es todo en la línea media. Como si fuera un calefón. Acá se llama calefón en Argentina, no sé. Cuando es eso que calienta el agua para bañarse. ¿Sí? Nosotros tenemos uno interno, general. Y después tenemos, cada espacio del cuerpo tiene su propio también lugar. Podemos tener las manos heladas, por ejemplo. O las manos supercalientes, por ejemplo. O la cabeza. Que vos decís, ay, ¿no? Siento muy caliente toda la cabeza. Y entonces el termostato está, es específico, está por un lugar. ¿Quién se encarga de corregir? Si tenemos fiebre, si está bien, si está caliente, si está frío. ¿Cómo está la sangre? O sea, todo esto quiero que lo vayan pensando cuando tenemos algún tipo de problema y quiera corregir sangre. Obviamente que está relacionado. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Como si fuera poco. Bueno. Lleva las hormonas. Todos sabemos que sin hormonas no tendríamos emociones. ¿Sí? Dan hablaba antes del deseo. Bueno, por lo tanto, el entusiasmo, incluso la alegría, la tristeza. Todas esas emociones las generan hormonas en nuestro cuerpo. Las generan glándulas. Pero ¿quién las lleva? O sea, las glándulas las tiran en el torrente sanguíneo. Bueno, si a vos no te anda bien la sangre, si está todo el sistema bloqueado o estancado, también te vas a sentir como, no vas a saber ni qué sentís a veces. ¿Sí? Porque puede estar confundido el cuerpo. ¿Sí? Entonces, lleva las hormonas, lleva las enzimas y todo otro tipo de sustancias reguladoras del cuerpo, eso lo va a llevar también la sangre. ¿Sí? Y se encarga de la coagulación y la cicatrización. Esto también es muy importante. Porque imagínense que la sangre tiene, ya como lo vamos a ver, estamos tan bien hechos, como digo yo, que está todo pensado. Porque si nosotros nos hacemos un cortecito, nos desangraríamos. ¿Sí? Está bien que salimos corriendo, vamos, que alguien los cierre y todo eso. Pero ya, nuestro cuerpo solo coagula. Hace algo para que se coagule y después, imagínense que cicatriza también. ¿Sí? Estos procesos que yo les nombré son los básicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas temáticas para analizar el tipo de sangre, por qué está el positivo y el negativo, cuántos son, hay un tipo de sangre que es más común, otras que menos, hay muchas cuestiones, ¿no? Que evaluar de la sangre. Pero recuerden que a mí lo que me interesa es que lo llevemos al sentir, ¿sí? Que una vez lo veamos y ya nos quede grabado, ¿entienden? Ya sé lo que es la sangre. Después para ir, volver al workshop y ir a ver, a ver qué es exactamente otra cosa. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se active la intuición. Para eso lo estamos haciendo. Siempre para sabiduría. El conocimiento simplemente para el hemisferio izquierdo. Nosotros queremos despertar el derecho. ¿Sí? Siempre igual. Muy bien. Entonces, coagulación, cicatrización, dijimos lo de los nutrientes. Entonces, llega alguien que está débil. La debilidad, el cansancio, son cuestiones típicas de la sangre. Una persona que está muy cansada, una persona que te dice, ay, no doy más, no me rinde el tiempo, me agito mucho. Sangre. Porque no está llegando, ¿se entiende? Algo está sucediendo. Cuando hay mucho cansancio, eso lo vamos a ver en otro workshop seguro, el cansancio tiene que ver, seguro que falta agua, ¿sí? La persona está deshidratada y está desoxigenada. Cuando uno equilibra oxígeno y agua, de forma completa, la persona recupera al menos la energía básica, normal, ¿sí? Entonces, pruébenlo, obviamente, cuando alguien esté muy cansado, ¿sí? Es muy importante. Bueno, hay otras cuestiones también, acá dicen sustancias, hay sales también, ¿no? Las sales, por ejemplo, les voy a poner como ejemplo, cuando uno toma alcohol, suele ir y orinar mucho, ¿no? Es como que suele ir, es como que uno, de alguna manera, el cuerpo lo quiere sacar rápido de la sangre, entonces orina. Pero, ¿qué pasa? Pierde sales. Entonces, lo que pasa es que al cerebro nos llega agua. Entonces, nos mareamos, ¿sí? Antes de la borrachera total, ¿no? Que ya a otro extremo, pero empieza el marío, ¿sí? Puedes llegar a este... O sea, se entiende por qué. Entonces, ¿qué es lo mejor? Hidratar, hidratar con sales. ¿Sí? Por eso dicen un Gatorade, esas marcas, bueno. Tomarse algo salado. ¿Por qué? Porque la sangre necesita recuperar ese sodio. ¿Sí? Bueno, es para que ustedes vean que es rápido, no es que, ¡ay, este! Yo estoy re bien, tomo alcohol, no me pasa nada. No, la sangre enseguida repercute. El alcohol repercute enseguida, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, avancemos. Vamos a la próxima. Diapositiva. Componentes del sistema circulatorio. Bueno, los componentes, ¿sí? Son las venas, el corazón, las arterias y los capilares. Los capilares son vasos, ¿sí? Se les llaman vasos al niño también, ¿sí? Bien, si ustedes ven la imagen, la imagen que está ahí, ¿por qué el corazón y por qué la sangre va? ¿No? Va la sangre que está como contaminada, va al corazón, ¿sí? El corazón la pasa por los pulmones, de los pulmones se limpia y vuelve, ¿entienden? Es como que se va limpiando. Bueno, entonces, ustedes van a ver que las venas siempre son más oscuras, son las más azuladas. Siempre las van a ver azules y rojas las arterias. Si ustedes ven el tipo de sangre así, a simple vista, la sangre, cuando vos tenés sangre roja, roja, ¿vieron esa sangre bien viva? Esa es sangre arterial, siempre. La sangre venosa es oscura, más tirando a bordó, no es azul, pero está siempre representada en los libros de todos lados, porque como afuera, está como azulada la vena. ¿Entienden por qué? ¿Adivinen cuál es la que lleva la sangre con el dióxido de carbono y todas las porquerías? ¿La arteria o la vena? La vena, ¿sí? Ahí se le nota el color, esa es la que lleva todo el dióxido. ¿Qué hay que saber? Fíjense en el dibujito, las azules son las venas, ¿sí? Las rojas las arterias, donde está el corazón, y todo el resto es chiquitito, como rosita, son todos capilares. Son muy chiquititos, ¿sí? Vasitos, capilares, son chiquititos, chiquititos y llega a todos lados. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo pueden ver bien? Ok. Hay algo que quiero que vean acá, que es muy importante. Miren a las venas y miren a las arterias. Fíjense que tienen capas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando limpiemos, no sé si llegamos hoy o lo haremos la próxima, en esto es muy importante separar las capas para que no se mezclen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen células diferentes. Entonces, nosotros, en bioenergía lo que vamos a hacer es separar la capa interna, que estoy hablando de la más chiquitita, la de adentro. No sé si ven acá cuando marco. La de adentro, ¿sí? De las dos. La del medio y la de afuera. Tiene células diferenciadas también. ¿Sí? Entonces, cuando uno tenga que limpiar una vena o una arteria, vamos a suponer que es una que está tapando todo acá. Es muy importante que empecemos a separar las capas para que la inteligencia física pueda diferenciar bien. Porque a lo mejor está mala la de adentro, la de afuera. ¿Se entiende? No es todo lo mismo. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir avanzando, conociendo. Vamos a, ahora, dijimos venas, arterias. ¿Pero de qué está hecha la sangre? Vamos a la sangre pura, el líquido. ¿Sí? Algo tan simple como tres cositas nos tenemos que acordar. Lo otro lo vamos a nombrar, pero no es importante. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta solamente tres nombres. ¿Sí? Tenemos glóbulos rojos, que es lo que le da el color a la sangre. Glóbulos rojos que se llaman eritrocitos. Cuando alguien se va a hacer un examen de sangre, no va a haber glóbulos rojos, va a decir eritrocitos. ¿Cuántos eritrocitos tenés? Lo normal es tanto adentro de... ¿Sí? Bien. Glóbulos rojos. ¿Sí? Bien. Una parte. Otra parte que son glóbulos blancos. Y la otra parte son plaquetas. Los glóbulos rojos están acá enormes, ¿ven? Esos bien, bien rojos. Acá están los blancos. Son estos como están acá en violeta. Y estos chiquititos, ¿ven? Blancos que tienen acá la imagen. Estas son las plaquetas. También se les llaman trombocitos. Y a los glóbulos blancos, leucocitos. ¿Sí? Pero nosotros con glóbulos blancos, glóbulos rojos, medís cuál está más bajo, medís cuál está... Ustedes saben cómo es para equilibrar. No nos hagamos tanto lío. Lo que sí, integremos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Sí? Y el plasma. El plasma es muy importante. ¿Por qué es tan importante el plasma? Porque es el líquido de suspensión. Si ese líquido no tiene fuerza. Si ese líquido, esto que está acá en amarillo, no tiene energía, todo el otro está como fofo ahí, está como caído, está como sin vida. ¿Sí? Esto es muy importante. Y a nivel energético, tenemos que chequearlo también. Ahora vamos a ver qué. Cuando vos querés corregir bien a alguien en cuanto a sangre, tiene un gran problema en la sangre, tenés que ver todas estas cuestiones. No todas. Pero a ver cuál te marca la debilidad. ¿Te lo marca? ¿Te lo marca afuera? ¿Venas, arterias, en la otra? ¿Más afuera? ¿O te lo marca? O sea, ¿te lo marca a nivel sistema? ¿Circulatorio? ¿Te lo marca más chiquito? ¿Vamos a las venas, arterias? ¿O te lo marca más chiquito todavía? Glóbulos, plaquetas. ¿Sí? ¿O te lo marca más adentro todavía? El plasma. Puede ser. ¿Por qué? Gracias, arterias. Gracias.